La vida La vida Pueblo inespensable, para poder suonar También indispensable, para poder vivir Cuando cammino por strada, la gente no sabe Que no se ha carne de macello Por este mundo, por el que mi te está Pueblo en tasca, indietre ya no hay E no se la fare, combattere, senza fin de hoy Pueblo inespensable, para poder suonar También indispensable, para poder vivir Pueblo inespensable, para poder suonar También indispensable, para poder vivir Pueblo inespensable, para poder vivir Pueblo inespensable, para poder suonar También indispensable, para poder vivir Pueblo inespensable, para poder vivir Pueblo inespensable, para poder vivir Pueblo inespensable, para poder vivir También indispensable, para poder vivir Pueblo inespensable, para poder vivir Pueblo inespensable, para poder suonar También indispensable, para poder vivir Pueblo inespensable, 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 para poder vivir